buenas tardes mi linda gente de youtube estamos en un nuevo vídeo con las aventuras de sergio hoy nos volvimos a venir otra vez aquí hasta la casa donde kimberley pues venimos a dejarle una donación que manda unos suscriptores gracias a dios y pues también le ayudamos a kimberley a traer unas cosas aquí este aquí está su casa así que pues gracias a dios que yo nos ha dado la vida para volver nuevamente aquí a su casa a visitarla y ahorita vamos a subir así es que pues no se pierdan este bonito vídeo ya que equipos también ya se viene una tormenta fuerte como pueden ver la temperatura está a 75 está bien fresco del clima bien agradable pues allá donde yo vivo pues sube hasta 104 aquí no aquí está un clima diferente y muy agradable este y bueno que más les puedo decir así que acompáñenme a visitar a kimberley hoy en esta tarde bueno pues mi linda gente de youtube aquí estamos ya en la casa de kimberley también aquí estamos ya con la mamá este pues como les estaba contando pues traíamos lo que es una donación para kimberley para sus gastos para medicina y para comida verdad gracias a los suscriptores del canal las aventuras de sergio pues vamos a agradecer a lo que es a rosy rodríguez pues que le mandó una ayuda a kimberley también vamos a darle las gracias al canguro canguro salvadoreño que pues esa ayuda viene desde australia gracias a este suscriptor por esta bonita ayuda también a ir más cervellón también a ana recino y también tenemos a lo que es a norma turcio y la hermana mili que también pues mandaron una ayuda para kimberley para sus alimentos para su medicina y por último tenemos también a rolando amaya agradeciéndoles a estos suscriptores del canal gracias a ellos pues pues kimberley va a estar recibiendo esta ayuda pues lo estamos haciendo así por seguridad de ella pues ella vive sola aquí en esta casa entonces por seguridad ella pues lo estamos haciendo de esta manera pero ella está consciente de que yo sí estoy entregando todo lo que ustedes han donado verdad 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 sí así es este que le vas a que le va a decir usted a ellos porque le han mandado esta donación a kimberley para sus alimentos y para su medicina pues agradecerles de corazón es una gran ayuda de allí pues se comprarán los medicamentos para la pequeña la pequeña sí gastos en pasajes para ir al hospital con ella se les agradece de corazón dios se los va a multiplicar se los va a bendecir en el trabajo con salud gracias les agradezco muchísimo y me estaba contando de que ahora fueron a control con kimberley sí de hecho venimos llegando ahorita y me estaban diciendo me estaba contando también de que ha subido de peso ay gracias a dios que sí ya está comiendo bastante kimberley sí está comiendo bastante sólo que hoy sí se puso malita malita sí estábamos viendo de que ahorita pues si usted la miran así con los ojos cerraditos es porque este está malita de los ojos pero eso amaneció ahora sí me imagino que a lo mejor fue por lo no sé como pues aquí la diferencia de clima diferente porque aquí está bien helado y allá para la parte de san miguel está bien caliente pues no sé si ese le ha afectado a lo mejor no sé si le cayó alguna basura en el bus no sé pues ahorita no se sabe que porque de aquí de perquín para san miguel cuantos buses agarra sólo uno no primero agarro un microbus después del microbus agarro un bus de los que van de bus y cala para san miguel pues porque a veces uno no puede pagar taxi toca agarrar otro microbus otro microbus para lo que para el lugar donde la va a llevar pero va para el hospital san juan de dios o la san juan de dios a san juan de dios sí bueno y entonces este como pueden ver pues kimberley está un poquito malita de los ojos este pues ojalá primeramente dios que no sea algo serio que sea algo poco si no va a ver que llevarla a la clínica con el pediatra para ver si tendrá algo una infección pequeña no sé porque pues desde la mañana anda así sí desde la mañana pero ahorita lo tiene más enconado más enconado y más rojo sí sí se le mira que está malita de los ojos sí está bien malita bueno los quieren y abrir ya ajá jajaja pero eso también da alegría eso al saber de que ella pues ya ya está subiendo de peso que el cambio que ella está dando pues ya hace un cambio bastante grande porque yo la miro a ella bueno la vez pasada que vine la vine la mire bien activa sí sí hoy pues no sé si es el viaje que la pues yo sé que sí debe ser cansado viajar de aquí más para ella y para usted viajar de aquí hasta san miguel debe de ser cansado ir en bus y todo eso y es cansado porque nos tenemos que levantar a la una de la mañana a la una de la mañana para llegar a tiempo para llegar a tiempo a lo que es a las seis y media si no nos llegamos a tiempo y ya si no llegan a tiempo no nos atienden pues sí perdemos la cita y hay que volver a volver a hacer cita otra vez y ya volver otra vez a madrugar de nuevo así sí yo sé que es bien difícil es bien difícil bueno la suscriptora Norma Turcio me estaba hablando sobre una sobre un coche pero o sea yo sé y veo que ya tiene uno verdad yo creo que lo que estamos tratando es mejor una andadera porque la andadera que Kimberly tiene es muy pequeña entonces los piecitos le quedan encogidos entonces ya no queda para bien porque ella ya va creciendo pues entonces este y una andadera a lo mejor recetada o recomendada por un pediatra sería bueno o por el que le da terapia Kimberly por el doctor que le da terapia a lo mejor le puede recomendar una andadera especialmente para ella para que ella pueda fortalecer los huesos porque si entre más camina pues más fuertes se le pueden hacer los huesitos a ella sí así es entonces platicando con ella me estaba diciendo pues a ver si usted podría conseguirle la andadera o a ver cómo le hacemos yo también me voy a averiguar y depende de lo que yo abrigo y yo me voy a estar comunicando con usted y a ver cómo hacemos para comprarla y poderse la traer va está bien para que así ella pues pueda tener este una forma más distinta para poderse movilizar sí porque yo digo que ella eso es lo que le hace falta de estar siempre activa sí este cuando ella se pone a la andadera eso le ayuda mucho le ayuda bastante sí le ayuda bastante porque ella agarra más fuerza en los huesitos para poder caminar de hecho así es como agarrado bastante fuerza en los movimientos que ahorita tiene que ahorita tiene y eso le ha ayudado bastante para ser independiente también sí esto le ayuda mucho a ser independiente sí le ayuda para ser independiente sí eso estábamos hablando con ella entonces yo le expliqué el caso sobre la sobre el coche que era más necesario lo que es la andadera para que ella se pueda movilizar de un lugar a otro siempre y cuando pues aquí adentro de la casa sí así es sí ya ahorita está no quiere Kimberly hablar ahorita está bien cansada cansada y como tiene bien pegadito los ojos se cansó del viaje sí y cuénteme y me estaba contando sobre la vacuna se puso la vacuna al fin sí me la puse pero me hizo daño yo el martes me tengo que irme a poner la vacuna por primera vez pero ahí le estoy pensando yo no le estoy pensando por el líquido sino que por la eringa que yo les tengo miedo sí yo les tengo mucho miedo ajá no pero cuando la ponen no duele nada no duele nada no y ese es mi pensar todo el tiempo pensar en eso eh sí pero no a mí la primera no me dio nada ajá nada nada no sé porque la segunda sí me hizo sí le causó reacción diferente me dio reacciones que todos decían que podía hacer yo el coche porque a mí me dio feo pero gracias a Dios pues me superé de eso ¿cuántos días le duró? ¿un día? no me duró como cuatro días como cuatro días así sí cuatro días bien mal sí sí así estaban diciendo que la segunda vacuna pega reacción distinta pero bueno a lo mejor no a todos porque igual también a mi mamá también eh se puso las dos y no le pegó reacción no le dio nada no no le dio nada así es que pues estaba pero lo bueno es que ya se vacunó tanto como por la protección a la niña y tanto para usted como para la niña también sí como también como soy impertencia también por lo mismo me la tenían que poner tenían que poner y también pues que viaja mucho también con la niña en el bus y todo eso tiene que andar siempre cuidándose más que todo por Kimberle aquí más que todo es por Kimberle parece que de cuatro a cinco veces al mes me toca ir a San Miguel a San Miguel sí sí ¿cuántas veces al mes? cuatro veces cuatro a cinco veces ajá sí dependiendo la cita y siempre va siempre al hospital nacional sí siempre voy al hospital nacional con ellos y aquí la clínica de Perkin le toca que ir sí pero ahorita pues se ha suspendido por mi motivo de salud para que no me ande ajá por el brazo ya el brazo como sigue la situación del brazo ya bastante mejor lo único que tengo que andarlo así ajá hay otro medicamento que es para los huesos para los huesos pero bien carísima la caja cuesta treinta y cinco dólares por ese motivo ya no lo no lo puede no comprar no pero pero cómo se ha sentido últimamente con el brazo ya siente que ya puede ser más movimiento que ya bueno me imagino que si Kimberle ya subió de peso es porque ya está más pendiente usted sí sí gracias a Dios y hoy sí ya hace más movimiento ya dos kilos con una con un kilo que me digan que subió me alegra ya dos kilos ya es bastante ya es una gran ganancia sí como dicen los mismos médicos una onza para Kimberle es una gran ganancia sí y ya dos kilos ahora vengo más contenta todavía porque sé que ya la voy a recuperar sí y ahora Kimberle tiene que comer bastante verdad mi amor Kimberle verdad tiene que comer bastante usted va a comer mucho que va a comer de todo verdad de todo bueno pues mi linda gente de YouTube aquí los dejo con ese bonito video también recordando siguiendo dándole las gracias a los suscriptores que de su buen corazón pues salieron esta donación para para Kimberle ah una pregunta ¿puedo poner su whatsapp en los comentarios en el video? sí bueno yo estaré poniendo el número de ella en el comentario su whatsapp para los que se quieran comunicar con ella tanto como los que mandaron donaciones y se quieren comunicar con ella para que puedan pues rectificar que yo sí entregué lo que es la donación correspondiente que cada quien mandó así que pues me despido de ustedes y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!